Crees que soy una niña que me gusta jugar con muñecas y demás No quisiera ser borde, pero me entero de todo, quizás de algo más Ya no quiero princesas, ya no quiero cruzar de la mano de papá Mi mundo se complica, ya no es tan fácil de explicar No me elijas la ropa, que ya miro yo lo que me quiero probar Hoy voy con mis amigas, sé muy bien lo que hacer para brillar Me gusta lo diferente y mi música es lo que me va bien Sé que no lo comprendes, pero ahora piensa Aquí voy, aquí estoy yo, déjame que yo me sienta libre He cambiado y ya no soy la niña de ayer Aquí voy, aquí estoy yo No me acuerdo si tiene razón o no Lo que sé es que ya no soy la niña de ayer Todos quieren decirme lo que debo hacer y lo que no Necesito ser libre para saber realmente quién soy yo Ya despliego mis alas, veo claro a dónde quiero llegar Comprendo vuestras charlas, pero ahora vuelo Aquí voy, aquí estoy yo Déjame que yo me sienta libre He cambiado y ya no soy la niña de ayer Aquí voy, aquí estoy yo No me encuentro si te cierras o no Lo que sé es que ya no soy la niña de ayer La niña que he sido siempre estará en mí Pero ahora soy algo más que necesita salir Aquí voy, aquí estoy yo Aquí voy, aquí estoy yo Déjame que yo me sienta libre He cambiado y ya no soy la niña de ayer Aquí voy, aquí estoy yo No me encuentro si tiene razón o no Lo que sé es que ya no soy la niña de ayer Aquí voy, aquí estoy yo Aquí voy, aquí estoy yo Déjame que yo me sienta libre He cambiado y ya no soy la niña de ayer Aquí voy, aquí estoy yo No me encuentro si tiene razón o no Lo que sé es que ya no soy la niña de ayer No me encuentro si tiene razón o no No me encuentro si tiene razón o no